Año nuevo, 2011-2012 2011 ya murió Nos queda el bien que hayamos hecho Pero llegó el 2012 Podemos hacer mucho bien Pero el diablito del mal está bailando ¿Qué querrá? El diablo derrotó a Adán y Eva en el paraíso Pero Cristo lo derrotó en la cruz Gracias a Dios ¿Venturas en el 2012? Solo deseo para ti lo mejor